Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, el 45 y del 47 al 48. En aquel tiempo dijo Juan a Jesús, Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y se lo hemos querido impedir porque no es de los nuestros. Jesús respondió, no se lo impidáis, porque uno que hace milagros en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y además, el que odia beber un vaso de agua porque seguís al Mesías, os aseguro que no se quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te hace caer, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos al infierno, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te hace caer, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace caer, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Mi queridos hermanos, hoy, en este domingo, el Señor nos da un mensaje muy especial a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Aprovechando Jesús las palabras de Juan, Señor, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir. Jesús aprovecha esa, digamos, esa queja de Juan para darle un mensaje a Juan, a los discípulos y a cada uno de nosotros. Y a cada uno de nosotros. Y es lo siguiente. Que nosotros no podemos ser motivo de escándalo para nadie. Recordemos, el escándalo es alejar de Dios a alguien. Alejar de Dios a alguien. Tenemos que pedir esa gracia. Que no seamos nosotros motivo de escándalo para nadie. Es una gracia que tenemos que pedir. Que ninguna actitud nuestra escandalice a nadie. Aleje de Dios a una persona. Es una gracia que hay que pedir todos los días. Para eso hay que luchar cada día por renunciar. ¿A qué? A todo aquello que en mí me pueda impedir ser testigo y ser testimonio del amor de Dios para otros. Acercar a otros a Dios. Entonces Jesús pone. Si tengo que renunciar a una mano, renuncio a una mano, a un ojo o a un pie. Algo que, lógicamente, nosotros nunca renunciaríamos. Que me corten una mano, que me corten un pie, que me saquen un ojo. No. No. Sino que hay tantas actitudes en nuestra vida que nos cuesta a nosotros renunciar. Y a las que debemos renunciar si realmente queremos llegar a Dios. Entonces Jesús nos pone frente al cielo y frente al infierno. Frente al cielo y frente al infierno. Entonces, ¿qué se gana usted tener las dos manos y ir al infierno? ¿Qué se gana usted tener los dos ojos y para el infierno? ¿Qué se gana usted tener los dos pies y para el infierno? ¿Qué me gano yo tener tantas cosas y para el infierno? Entonces, ¿tengo que renunciar a todas aquellas actitudes de mi vida que me llevan al infierno? ¿Que me alejan de Dios? ¿Que me alejan de la gracia? ¿Que me alejan del amor de Dios? Pidamos esa gracia hoy. Pidámosle esa gracia a San José. En este año de San José. Pidámosle la gracia. Él sabe hacer posible lo que parece imposible que consiga para nosotros. La gracia de saber renunciar a todos ellos que me alejan del cielo. De la gracia de Dios. Desde tierra de María les envío la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.